Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a Temitas Caseros de Erzacris. Hoy, madrugar. Al que madruga por lo visto, Dios le ayuda. No hay quejo, que se quede, tramas, hijo putado. Pues me perdone, señores, no tengo mis dudas. No pienso madrugar en mi puta vida. Yo no pienso madrugar en mi puta vida. Qué tristeza y qué dolor. Tanta sangre y sudor. Desperdiciados en un trabajo mal remunerado. Que madrugue, que madrugue, que madrugue, que madrugue, Dios, Dios, Dios. Y por mucho madrugar, amanece más temprano. Muchos madrugarán toda su vida en vano. No pienso madrugar en mi puta vida. No pienso madrugar en mi puta vida. No pienso madrugar en mi puta vida. No pienso madrugue, que madrugue, que madrugue, que madrugue, que madrugue, que madrugue, Dios, Dios, Dios. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hasta la próxima entrega de Ternitas Caseros de Erzágris.